Como la paso viajando en cada viaje es un amor Como la paso viajando en cada viaje es un amor Desde que nos voy dejando sin tener consolación Desde que nos voy dejando sin tener consolación Como la paso pensando en el amor que aquí dejé Como la paso pensando en el amor que aquí dejé Si un amor tengo viajando es cariño de una mujer Si un amor tengo viajando es cariño de una mujer Darío Becar el sabor de cumbia en Argentina Darío Becar el sabor de cumbia en Argentina Vamos viajando es sabroso cuando uno sabe en querer Vamos viajando es sabroso cuando uno sabe en querer Ese amor es peligroso cuando es mala la mujer Ese amor es peligroso cuando es mala la mujer Yose amor es peligroso cuando uno sabe en querer